En estas condiciones conviven 12 miembros de una familia. Su vivienda es una pequeña engramada en precarias condiciones. No es fácil, pero Dios nos ayuda. Tengamos que bandeárnosla como podemos, porque imagínense, no tenemos que nos ayudar solamente Dios. Imágenes desgarradoras que muestran cómo sobreviven a las inclemencias del tiempo en total olvido sin ayuda alguna. He pensado rendirme, he pensado tirarlo todo. En Guanábano, una pequeña comunidad de la provincia de Duarte, el reflejo de la cruel realidad que viven muchos dominicanos sumidos en la extrema pobreza. Espere este jueves 30 de enero por Noticiero Telenor Canal 10 a las 6 de la tarde.